hola hola amigos aventureros como están perdón por no subir vídeos constantemente la verdad es que está un poco enfermo y bueno pasaron muchas cosas y hoy me encuentro acá con mi esposa porque me acasé con ale y venimos a pasear a disfrutar de el caribe estamos en república dominicana y hoy vamos a ir a hacer un tour super lindo con unas vistas espectaculares esperemos que el clima mejore mucho porque si está bastante oscuro sin embargo vean qué color de mar más precioso espectacular y eso que no hay luz tan buena como la que uno quisiera de un día completamente despejado pero bueno disfrutemos del día de hoy de esta aventura tan tan bonita que nos tiene el día de hoy aquí vamos rumbo al catamarán y ale va sufriendo porque le tiene miedo un poquito a los botes pero van a ver qué aventura tan bonita tenemos el día de hoy algo completamente diferente a los motodoks que normalmente hacemos las pequeñas vacaciones acá en república dominicana y así se ve desde el aire este recorrido que vamos a hacer el día de hoy la verdad increíble las imágenes que teníamos es una pena pero si el clima está muy oscuro pero la vista el mar ha sido espectacular aquí está la fiesta es lo mejor y aquí estamos tocando la super vieja las diferentes tonalidades de agua es un momento lindo estoy en punta cana sin embargo los vídeos que vamos a hacer son sólo dos este de la isla y otro de el casco antiguo de república dominicana de punta cana en sí no voy a hacer vídeos porque la verdad hay demasiados vídeos de ese lugar entonces me enfoque sólo en los dos tours que iba a hacer para compartirlos con ustedes para que pudieran conocer y para que se antojen de venir por acá y disfrutar de esta tierra maravillosa y amigos llegamos a la isla saona aquí en la república dominicana esta isla es parque nacional pero bueno como manuel antonio full turismo vean qué playa más espectacular súper rica para hacer snorkel dar un ratito vamos a hacer un recorrido pequeño por acá a disfrutar un poquito de este lugar tan hermoso a pasarla bien y pues compartirles un poquito de esta experiencia a ustedes te invito a suscribirte a mi canal y a darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos vídeos me recuerda un poco la isla zapatilla que vimos y conocimos cuando fuimos a bocas del toro estamos en el caribe nada más que en el extremo más oriental creo que sería la palabra muy 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 bonito por el momento las tonalidades de agua de la playa ha sido espectacular la arena super blanca que es algo que bueno en costa rica si hay pero no no a ese nivel tan tan grande que a mí me impresiona muchísimo la verdad muy muy bonito amigos vean qué playa más hermosa sin duda alguna hemos tenido muchísima suerte porque allá donde veníamos está oscuro oscuro pero bueno por suerte este acá el clima nos ha ayudado muchísimo como ven bueno aquí hay una bandera estas banderas lo que está marcando son como los segmentos donde se tienen que posicionar los grupos de turismo entonces por ejemplo acá nosotros tenemos este cuadrante aquel es otro cuadrante para otro grupo entonces supongo que es para controlar el el turismo en sí el impacto que puedan tener sobre la isla que en sí pues ya está muy 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 digámosle impactada por la presencia humana recordar que esto es un refugio parque nacional cotubanama algo así aquí está la banda y animales específicamente lo que hemos visto son cuervos es interesante y me pareció curioso porque suenan como una lora entonces no sé si es que están imitando el sonido de una de una lora en sí que recordar que los cuervos pueden imitar pero está espectacular esta playa caribeña de república dominicana es como una piscina riquísima pero la temperatura del agua si está un poquito más baja de lo que estamos acostumbrados en costa rica tal vez el clima en sí ha hecho mucho sol pero no se siente ese sol radiante como en guanacaste pero la verdad es que si es una delicia de playa bueno amigos estamos por despedirnos de la isla como se llamaba saque sabona muy bonito la verdad no anduvimos muy largo porque si el guano estuvo ahí como muy concentrados en el lugar por suerte el clima ha sido perfecto ni muy soleado ni muy frío el agua si la sentí un poquito fresca siento que las playas de costa rica por lo menos si la temperatura son un poquito más altas y es que estamos unos cuantos grados norte verdad entonces puede ser que por eso la temperatura no sea tan tan caliente como las aguas costarrizas pero la verdad es que si ha sido una belleza del lugar que vale la pena venir y conocer si vienen acá a la república dominicana y amigos aprovecho estas tomas que estoy haciendo para que vean la tonalidad del agua como ir cambiando y los colores que tienen la verdad es que es impresionante la verdad muy muy bonito este lugar importante explicarles este video es de el tour a la isla que ya mencioné como se llamaba que es un buen nombre y lo otro que quería mencionar es que estas son las últimas tomas que hice con la 360 porque lamentablemente la metí al mar y se me daño no tenía la carcasa anteriormente lo había hecho y había funcionado bien pero bueno oficialmente perdimos la 360 en este viaje tan bonito bueno amigos y así como en Bocas del Toro paramos a hacer snorkel aquí en realidad nos están diciendo que no hay peces si algunas estrellas de mar que bueno sería una suerte ver si las logro encontrar pero esto es una piscina natural que hay acá en la isla muy cerca del parque nacional donde estábamos y que bueno como pueden ver están todas las personas disfrutando de la piscina natural yo traje lentes para ahí para probar un ratito lo curioso es que el agua me llega al estomago la verdad es que está súper chiva si les digo que está haciendo bastante frío porque con una brisa muy muy alta y bueno tal vez se escuche verdad entonces eso hace que la temperatura baje muchísimo pero la verdad es que es una de mis que está por acá lamentablemente bueno más que todo por decisión propia no quise traer el drone verdad porque la República Dominicana pedía ciertos requisitos y la verdad no quería complicarme la existencia y lo curioso que me pareció a mí de esta pequeña digamos sumergida que nos dimos en esta piscina natural allá en República Dominicana es que prácticamente no habían peces y bueno nos habían dicho de estrellas de mar pero la verdad no se ve pero bueno al final logramos encontrar ese pececito y increíblemente a los pies de todos esa maravillosa estrella de mar que la verdad es muy diferente a la que vi en Panamá obviamente es otro tipo de especie pero muy muy bonita de verla y bueno ya con esta última toma que hice de la 360 la verdad este muy fue dolido por haber perdido esa vieja compañera que la verdad nos llevó y nos hizo tomas espectaculares tal vez si alguien quiera ayudarnos podamos adquirir próximamente una 360 la verdad espero les haya gustado esta aventura y nos queda un vídeo más en República Dominicana de estos vídeos un poquito distintos a lo que normalmente hacíamos pero bueno espero les haya gustado y nos vemos en una próxima aventura chao gracias por acompañarme en esta aventura aquí te dejo otros vídeos por si gusta seguir conociendo un poquito más de mis experiencias recuerda si te gusta el vídeo no olvides de darle like suscribirte y compartir nos vemos en una próxima aventura